Valor es Ureño, la grandeza de sus pagos, que vivirá en la Patagonia es un regalo. Cuide de la agüita cristalina de sus lagos, porque su sabor no va a encontrarlo en otro lado. La belleza de estos pagos es muy visitada, muchos quieren verla pero muy pocos cuidarla. Así que viajero y también usted sureño, ayude a que el sur no se convierta en basurero. No me ensucie el verde de los cerros en verano, que pronto el otoño nuestro artista va a pintarlo. El invierno con su nieve tapa las heridas que dejan algunos cuando vienen de visita. Y espero viajero que no me malinterprete, su visita es grata y da trabajo a mucha gente. Yo solo le pido como le pido al sureño, ayude a que el sur no se convierta en basurero.